Recuerdan ustedes que Alba Zamora había comenzado una propuesta muy interesante que consiste en arteterapia que está dirigido precisamente a esas personas que están atravesando un proceso patológico complicado. El objetivo es tratar de encontrar contención, levantar la autoestima y también es de mucha ayuda para los familiares que tienen que acompañar a la persona enferma. Bueno, próximamente, el primero de julio, en la Casa de la Cultura, se va a desarrollar una serie de talleres vivenciales de crecimiento personal con la presencia de profesionales. Sobre este tema dialogamos con Alba Zamora. Estamos convocando a todas las personas que por ahí necesiten algún tipo de ayuda, digamos, porque van a comenzar durante seis o siete encuentros terapias ahora individuales. Es decir, si alguien, supongamos, tiene una celiaquía y quiere seguir esa celiaquía a través de los psicólogos, los psicólogos le van a dar toda una terapia de autoconocimiento, toda una terapia, digamos, de trabajar desde los psicológicos sus emociones para acompañar en su tratamiento. Nosotros estamos convocando el día viernes, pero ellas van a quedar el fin de semana acá. Van a quedar viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, si alguna persona no puede, ahí está mi WhatsApp en la propaganda, va a ser en la Casa de la Cultura, me avisan y podemos formar distintos grupos. En realidad ellos vienen y hacen largas charlas. La vez que vinieron se quedaron como cuatro horas conversando y luego las personas que necesitan terapia personal los apartan y ellos conversan. Lo bueno es que ellos semanalmente nos mandan audios, nos mandan videos, bueno, y todo tipo de trabajo artístico. Y fuimos armando distintos talleres. Logramos armar uno de folclore, uno de plástica, en el que están más adheridos los niños que los adultos. Los adultos están más en el folclore. Y ahora se inició, gracias a la señora Hassis, un tallercito para aprender a curar con plantas. Es decir, vamos a hacer una cadena de padrinazgo, cada persona va a padrinar a dos pacientes crónicos y todo lo que aprendemos en el taller lo va a ir llevando a su aijado. Los talleres que se hacen semanalmente son gratuitos, pero esta vez, como yo no tuve aval para sus pasajes y para su estadía, ellos van a cobrar 300 pesos la charla de ese día. Tengo entendido que van a traer material también y que ya a partir de ahí van a acompañar a la gente. Gracias. Gracias.